La jornada se va a realizar en el día de mañana, en el multiespacio de Bequiaterra. Y vamos a recibir, la verdad que con mucho agrado, a la gente de ASDRA, una asociación civil sin fines de lucro, que está conformada por padres, familiares y personas con síndrome de Down. Ellos van a venir a hacer talleres vivenciales, donde también vamos a tener testimonios de los chicos con síndrome de Down, de cuánto han logrado y enseñarnos un poco de cuánto necesitan de la sociedad, cuánto apoyo necesitan y cuán lejos estamos de una verdadera inclusión social. Que muchas veces creemos que tener rampas o ascensor o integrar a los chicos en una escuela se llama inclusión social y estamos lejísimos de eso. La inclusión social significa la igualdad de oportunidades, teniendo en cuenta las capacidades de cada una de las personas. Y el poder entender que las diferentes patologías o síndromes no son enfermedades, son características de las personas. Entonces, cuando uno entiende que todas las personas tenemos características diferentes, vamos a poder tener una verdadera inclusión. De esto se trata, de abrir a la comunidad con una entrada libre y gratuita, que tengamos todos acceso a escuchar qué es lo que necesitan las personas con síndrome de Down y qué necesitan las familias de las personas con síndrome de Down. También vamos a tener la visita de un pediatra reconocido, del doctor Moreno Vivot, que viene de Buenos Aires, que se ha especializado en el tema síndrome de Down y la verdad que hay avances científicos que tenemos que conocer. Así que bueno, los esperamos este viernes, 5, allí en el Salón Multispacio de Bequia Terra, a las 16 horas. Entrada libre y gratuita. Así que bueno, todos los que sean alumnos y la gente que se esté preparando para trabajar en una tarea inclusiva, va a ser muy bueno que nos acompañe. El protagonista principal sos vos.